Música Juntos diarios Publimetro y Publimetro TV en internet queremos invitarlos a una aventura y un desafío científico y tecnológico que nos llevará a conocer, producir y probar diversas fuentes de energía alternativa, también llamadas energías libres que han alcanzado un amplio desarrollo teórico y práctico fundamentalmente impulsado por investigadores independientes En la mayoría de los casos se trata de inventos o aparatos desarrollados en casa por diversos investigadores e inventores a nivel mundial que se encuentran explorando alternativas al uso de combustibles fósiles, electricidad y en general a las fuentes de energía comercial tradicionales Muchas de estas invenciones no pasan la etapa de experimentación, algunas terminan siendo elaborados fraudes y otras son simples teorías sin sustento real Sin embargo, existen unos cuantos casos documentados en etapas de pruebas o en procesos de experimentación que no solo son reales y efectivos, sino que constituyen verdaderas alternativas a la crisis energética global Nuestro programa, en 10 capítulos, explorará la historia, desarrollo, funcionamiento y posibilidades de estas diversas energías alternativas con el desafío final de diseñar, fabricar y probar un automóvil que funcione a base de o utilizando agua como parte de su combustible reemplazando o ahorrando benzina o petróleo Porque a fin de año me gustaría que mi auto funcione con agua Bienvenidos a Energía Alternativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!